Filmaciones Monarca presenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar. Sigan, sigan bailando con este ritmo, porque está muy bueno. Lo baila por todo, y también guerrero. Lo baila por todo, y también guerrero. Y con esta música, pues tatuamos a toda la familia. Y con el rique, para el cumpleañero. Y con este gran día. Muchas felicidades. Y seguimos arrancando. Y con este gran día. Claro que sí. Pero vamos a la familia. Cierra. Y con este gran día. Y con este gran día. Desde que cuando ya los ojos al ojo. Eso parvame ya. Y con este sonido. Y con este número uno. Y con este sonido. Y con este número uno. Y con este número uno. traigo toda su pareja en el momento para bailar este sonido traigo toda su pareja ¿sabes con quién está bailando? es el sonido monje ¿sabes con quién está bailando? es el sonido monje ¿sabes con quién está bailando? este ritmo muy alegre estoy sonido te voy comparando ya este ritmo muy alegre estoy sonido te voy comparando ya te voy comparando el ritmo muy alegre te voy comparando el ritmo muy alegre con el sonido monje siga, siga, bailando por este ritmo por el tanto es bueno siga, siga, bailando por el tanto es bueno por el tanto es bueno es el sonido bastante la peor y también que yo te doy voy a bailar con tu patata y también que yo le doy voy a bailar el miembro el señor el que, el que, el que viva Vamos a bailar Cumbia de la buena, emociones todas 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos invitados! ¡Recitamos que pase al centro de la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!